que lluvia de críticas sobre nodal por bajar pensión de su hija de 150 mil dólares a 7 mil dólares mensuales de acuerdo con lo revelado hasta el momento katsu la artista argentina le estaba exigiendo el pago de 135 mil dólares mensuales por la manutención de intel intel es así que llama la niña solo imágenes señores entonces ya le estaba pidiendo 135 mil loco lo que le va a ser 135 y el loco le va a dar 7 para que se aguante hay 7 mil dólares y el primo me oyen los ríos la mujer peleándole por una pensión de 5.000 2.500 el primo veo cayendo preso en el palacio de justicia por cinco mil pesos que es lo que pobre con chando y la mujer lo mete preso y hoy esta gente peleando él le va a decir nada más siete mil dólares una pensión de la niña lo que necesita es leche y pampe y cereal y cuidado y y cuidado y cariño ya no lo hace con sus siete mil dólares no es que las mujeres son esa exageración es esa exageración es también cuando lo que sabe que esos 150 mil dólares representan cristiano lo puede ganar en dos horas un concierto y cuidado si algo más le queda entonces ella entiende que dos horas de su salario está bien o sea porque también hay que decir y hay que ser justo que no es igual el cuidado me imagino que hay un equipo de hombres y mujeres trabajando para cuidar esa niña parece que una por hora si hay también el jet el combustible del jet privado de la niña también va ahí la ropa la ropita también es de marca no es bárbara sea que ella no puede resolver con cinco siete mil dólares yo le paro un hijo a cristiano 150 mil y de mensual que usted cree 150 mil dólares mensual y que lo que ella bebe agua el agua será de un gracia sudor de dios y dios le dan a tomar el día la leche de que de cabra pues yo no entiendo 7 me oye le están dando 7000 ella quiere 150 sea que la niña con lo que lo que necesita es leche y pampe y cereal y ella quiere 7 mil dólares hay dios ahora el cereales que ve dónde lo fabrica pero mire hablando serio mientras esté produciendo yo estoy completamente seguro que cristiano no dar no dará eso dará más porque a los hijos a todos los padres a la gran mayoría nos pasa que quizá no le damos lo que queremos pero si realmente lo que podemos y si él puede sabemos que va a dar eso